Ahora Ronaldinho espera en la frontal, intenta el pase para Xavi, Xavi de cabeza perfecto para Eto'o, Eto'o que ha perdido dos, ha pintado dos, tiene que ser de Ronaldinho. La corona del área, ahí vemos la acción de Serginho, la ha metido del todo. Ahí va Ronaldinho, coge los dos pasos de carrera, casi casi como si fuera. Ahí está Ronaldinho que está mirando los ángulos, va el disparo, golpea la cabeza de Gattuso, que se ha adelantado tres metros. Si es que es imposible, o sea, tiene que anularla. O sea, Gattuso cuando golpea Ronaldinho está tres metros por delante de donde le ha colocado la barrera. Fíjate dónde está Gattuso cuando golpea la pelota de Ronaldinho. Además es que es evidente, si ha tocado la cabeza por delante de la barrera o es Superman.